www.eldeportivo.com.co Pues primero, gracias a Dios que me dio la posibilidad y a mis entrenadores por permitirme, o sea, hacer un buen trabajo conmigo para llegar hasta donde he llegado y pues muy contenta por este cupo, además primera etatleta que va a representar a Colombia en unos Juegos Olímpicos, entonces muy contenta. Pues hace dos años y medio me decidí por el Etatlon pues debido a una lesión que tuvimos en el tendón de Aquiles en el 2012 porque me impedía correr y cosas así, entonces mi entrenador comenzó a meterme pruebas de salto alto, multilanzamientos, cositas así que tenían que ver con el Etatlon, entonces me hicieron un chequeo y tenía muy buenos, o sea, hice buenos puntos, entonces me metieron ahí, entonces me fue muy bien, gracias a Dios. Pues no, no veo como una presión, o sea, lo veo como algo para mejorar, no sé. Pues sí, ahorita es ir a tomar experiencia y a mejorar mis marcas y ubicarme en un buen puesto. Pues mi compromiso es mejorar mi marca y ubicarme en un buen puesto.